Vale la pena tener las versiones antiguas del modelo descargado, es decir, si tenías la versión 3 o bajaste la versión 4, luego la versión 5 Hoy en este video vamos a comprobarlo, a ver si es totalmente necesario o simplemente para hacer espacio vas quedándote con la última actualización Probemos, actualmente estamos con la versión Pratt, versión 3 Igual vamos a utilizar el mismo Prom, aquí está Con la misma característica, ven como este salió una pierna de más, vamos a intentar con el versión 4 Siempre y cuando van sacando nuevas versiones para obviamente corregir estas cosas que sean imperfecciones en las manos o múltiples piernas, etc. Y eso que en esta parte, en el Prom negativo está especificado Múltiples dedos, manos deformadas, dedos deformados, etc. Y si no lo agarra, cuando aún lo especificas, es que necesita correcciones el modelo Ahora está corriendo la versión, versión 4 Salió mucho mejor Igual los detalles del cabello, los detalles de los ojos Pero si nos damos cuenta, este modelo más que todo es para personas asiáticas O sea, está basado en modelos asiáticas Si intentas hacer personas latinas o afrodescendientes, entonces sale con rasgos asiáticos Ahora vamos a probar la última versión, versión 5 Siempre recuerden habilitar esta parte para saber si está trabajando En este caso se está cargando el modelo Normalmente encarga el modelo si lo tienen Perdón Si lo tienen almacenado en el disco SSD o en NVMe Lo va a hacer de una forma más rápida porque lo cargan Mucho más veloz y lo almacena también la memoria RAM Mientras más memoria RAM tengan, también es mucho mejor Y la versión 5 Si está bien Igual tiene algunas imperfecciones en los dedos Pero si toma un poco más los detalles Vamos a intentar cambiar un poco aquí Una chica Ojo violetas Igual este Lora, obviamente lo podemos quitar Porque en este programa no se colocan Loras Masterprise Girl Latin 30 years old O sea, chica latina de 30 años de edad Y si se dan cuenta No agarra perfectamente Lo que estamos diciendo Que sea chica latina Porque este modelo Está basado en En chicas asiáticas Utilicemos ahora Avalon True Vision Usamos la versión 2 primero Para probar También es muy buena esta versión La versión JuggerNet Igual he estado bajando Diferente tipo de modelos Para ver cuáles trabajan mejor Con algunos PROM Diferentes También hay unos Modelos que son más específicos Para Construcciones de objetos O De casas O algunos objetos Que no sean personas Fotorrealistas Muy bien Vamos a eliminar otra vez Esta parte aquí Chica latina de 30 años Y también eliminamos El Masterpiece A ver si lo hace Más realista Si ven los reflejos del agua Está bastante realismo Pero está como un efecto Tipo animado Mucho mejor Utilicemos ahora El True Vision Versión 3 También este es muy bueno Versión Yo soy real Si no me equivoco En la traducción Este sí Yo tenía la versión 1 Y versión 2 Pero preferí eliminarlos Porque si salían Prácticamente igual Los modelos Y bien En este caso Hace la piel Como recién salida Del agua Vamos a utilizar Ahora Soy realista También muchos Me han preguntado Que Que las versiones Que bajan de Civitai Son En formato .savetensor Y el formato Que lee Este programa Es solamente CKPT Igual Ya voy a explicar En otro video Es algo bastante sencillo Un tutorial corto Pero La forma de convertirlo Es muy rápida Este es mejor Pero siempre Se va Más para los detalles Sexualizados Vamos a probar Otro modelo O sea Un Prone Diferente Pero con el mismo modelo Para fotorrealismo Este es uno De los mejores Y avalan True Vision Es decir Si no quieren Que solo salgan Personas asiáticas Si quieren Que salgan Personas asiáticas El Brad 5 Está bastante bueno Si en estos casos Te salieron Como estas Imperfecciones En el rostro Obviamente Borramos esto Vamos a bajarlo Aquí 25 y 5 Y volvemos A probar Mucho mejor Algunos programas Es decir Algunos modelos Son mejor En el sentido Que no necesitan Que no necesitan tantos pasos Para hacer la misma imagen Que al otro Le hubiese demorado 50 pasos O más pasos Por ejemplo Si queremos Hacer esta misma imagen Pero horizontal Recuerden que siempre Es primero horizontal Y luego la parte vertical Cambiamos aquí Los datos Radio 3.2 Generar Y de igual forma La usa horizontal Y bueno Eso es todo Por ahora Voy a hacer Un video corto Mostrando De manera detallada Como convertir Los archivos SafeTensor Punto A Punto CKPT 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 CKPT